Dicen que las penas con humor son menos penas. Acabo de ver hace muy poquito un vídeo de José Mota que me hizo mucha gracia porque precisamente habla de los impuestos y el robo que suponen. Te lo voy a enseñar ahora mismo el vídeo, pero antes simplemente hacerte una reflexión y es que cuando... Bueno, todos fiscalmente hablando, nos gusta mucho cuando hay deducciones fiscales. Pero claro, cuando hay una deducción fiscal porque hay un gasto, básicamente un pago que tienes que hacer, es un dinero que sale de tu bolsillo, ¿vale? Ya no solo te estoy hablando de esos gastos para el correcto funcionamiento, mantenimiento, obras, etcétera, ¿no? De ese bien inmueble, sino te estoy hablando de todos aquellos impuestos que tienes que pagar a la hora de invertir en un inmueble o de alquilarlo. Porque impuestos que tienes que sufragar, por ejemplo, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, como por ejemplo ese pago que has tenido que hacer por notaría, por ese gestor, etcétera, etcétera. Bueno, esos son importes que van directamente a la amortización del inmueble. Es esa depreciación de la vivienda que estás alquilando. Y eso se va reduciendo todos los años durante unos 33-34 años de la vida del inmueble. Y más o menos sucede lo mismo con el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, o quizá una tasa que pagas, no, el Icio, para la vez que pides permiso al ayuntamiento para que te hagas una obra. Tiene narices, es decir, tú vas a hacer una obra en tu inmueble y te tienen que dar permiso para que hagas una obra. Aunque no haya nadie que vaya allí a revisar lo que has hecho en la vivienda, pero igualmente vas a tener que pagar impuestos para pedir permiso. Insisto, para hacer obras en tu propio inmueble, algo que tú ya estás pagando un 21% de IVA por todos los trabajos y todos los profesionales que tú vayas a contratar. Lo dicho, luego son gastos que nosotros nos podemos deducir. Y básicamente es divertido, ¿no? Porque te están... Primero te pongo el vídeo y luego al final las reflexiones. Venga, vamos allá con ello que te vas a reír, ya verás. Perdona, se habla de estar a la calle y no hagas todo el día de hoy. ¿Cómo? Tranquilo, tío, tranquilo. Vale, Marillo. Cuidado, tío, cuidado. Y tranquilito, de la lengua tranquila, que me quedo con tu cara, ¿eh? Perdona, ¿te vas a ir así? ¿Así cómo? ¿Y la factura? ¿Qué factura? La factura, si no, como me desgrabo yo el atraco. ¿Cómo son gastos de gestión? ¿Pero te estás quedando conmigo? Vamos a ver, que yo no te puedo hacer facturas, muchacho. ¿No sabes lo que pago yo de autónomos? Gestoría, IRPF, Ciudad Social. Si yo declaro todos los robos, me crujen. Es que te estoy atracando en negro, porque si no te meto el 21% de IVA. ¿Y 1%? ¿Por qué el traco solo paga IVA reducido? Por ser precisamente ahora artículo de primera necesidad. Y te están tangando la gestoría, perdona que te lo diga. No fastidies. Hombre, ¿qué estás pagando tú en la Seguridad Social? 350 al mes. ¿Pero eso es porque estarás cotizando en el régimen de artistas? Lo que tienes que hacer es una cosa. Te vas a la Seguridad Social, te das de alta en un epígrafe nuevo, montas una SL, una comunidad de bienes. Luego, con la finalidad de meter todos los gastos posibles dentro de la sociedad. Desgaste de zapatillas, equipamiento de porra, afilamiento de navaja por las dos caras. A ti te están engañando, eso ya te lo digo yo. Ah, y si te los llevará yo, majo. Pero es que tú... Esesor financiero. ¿Y en qué huevo nos estaremos moviendo si me lo llevas tú? ¿Como empresa? Sí. 200, 250 euros, más o menos. ¿Quién qué traías tú? Y 150 mios. Aparte, claro, habría que sumarle lo que es el tema, tramitación de apertura, permiso, licencia de obras... Calcúlale 3.500 euros para arrancar. ¿Lo que pasa es que me quedan mil? No pasa nada. Dame el reloj, mil, las carteras, la que más quitaba a mí la tuya, el anillo y los zapatos. Algo harán, aunque no mucho, pero algo harán. Te voy a dejar mi tarjeta y me llamas mañana y empezamos a mover el asunto. Oye, ¿pero no vas a hacer mi factura? ¿Tú estás loco? ¿Tú quieres que Hacienda me cruje a mí o qué? Con José Mota siempre risas garantizadas. A ver, esta parodia está graciosa por lo siguiente. Lo primero que aquí, José Mota es la persona a la que iban a robar y al final acaba él robando. A ver, esto tú fíjate si fuera así con Hacienda, que son los que te quieren quitar y al final eres tú quien acaba quitándola a ella. Eso no va a pasar, ¿vale? Eso no va a pasar. Así que esto es una parodia muy bien montada, pero que no nos hagamos ilusiones. Lo que te venía a decir antes, con esos gastos que tú te puedes deducir, es el hecho de... Cada vez que te cobran un IBI, un ICIO, un ITP, ese 21% de IVA, etcétera, etcétera, tú luego te lo puedes deducir. Fíjate de esta manera. Lo que te viene a decir Hacienda básicamente, bueno, como ya te hemos robado eso, te lo puedes deducir. Parece que encima te están haciendo un favor, que te están diciendo, te lo puedes deducir, para que luego tu carga impositiva sea menor. De ahí que cualquier empresa, cualquier persona, lo que quiera es meter gastos, gastos, gastos. Pero claro, cuanto más gasto metas, realmente lo que estás pagando es 21% de IVA, ta, ta, ta. Y eso va a ir básicamente a los beneficios de esa empresa. Lo que tú te estás ahorrando, al fin y al cabo, eso va a ser los ingresos de otra persona. Con lo cual realmente Hacienda sabe lo que está haciendo. Sí, vale, tú te lo deduces. Como tú te lo deduces, vas a tener más disposición para decir, vale, lo voy a gastar porque luego me lo deduzco, ¿no? Luego me lo puedo deducir y así pago menos impuestos y tal. O sea, incluso vas a gastar más de la cuenta para pagar menos. Pero eso Hacienda lo sabe. Luego sí es cierto que te van a revisar determinados gastos y tal y cual. Pero tú fíjate en lo siguiente. Tú esos gastos ya te lo has gastado, ¿vale? Luego te viene Hacienda con las rebajas y te dice, no, tú eso no te lo deberías haber deducido. Pero sí que es cierto que tú ese gasto ya lo has hecho y eso va al IVA, primeramente, que va a Hacienda. Y luego también, eso son ingresos y son resultados netos de esa otra empresa que luego va a pagar impuestos de sociedades, ¿vale? Entonces, cuando te están diciendo que te puedes deducir algo, lo que te están diciendo básicamente es, volviendo a lo anterior, igual que están haciendo en este vídeo, en esa parodia, dame recibo de ese atraco para deducírmelo. Cuando a ti te dan ese recibo del IBI, ese recibo de impuestos de transmisiones patrimoniales, ese documento que tienes ya con ellos sellado y pagado, básicamente ese recibo es lo mismo, ¿no? Es un recibo del robo, es un recibo del dinero que te han sustraído, que es algo que tú no puedes hacer nada. Tú tienes que pagar si o si el IBI, a no ser que seas una comunidad religiosa, creo que también colegios, instituciones educativas, etcétera, etcétera. Pero vamos, que el 99,9% de las personas pagan el IBI. Que luego te deduces, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes un recibo del robo. Con el ITP, lo mismo. Pero fíjate lo gracioso que luego ha dicho, dice, luego sí, también te puedes deducir lo del gasto de zapatilla por el hecho de correr, ¿no? El esquivamiento de porra, de policía, tal. Es decir, también la parte o el ente que está robando también se puede deducir esos gastos de la necesidad de todo aquello que necesitas para robar, ¿no? El mantenimiento de tus zapatillas, eso de esquivar de la porra, lo que ha dicho, ha sido gracioso. Pero te das cuenta que también los entes que en España nos roban, esas personas que están utilizando ahí al frente, al frente, esos inspectores, por ejemplo, ¿no? Esas personas que dedican gran parte de su vida, gran parte de su tiempo de trabajo, ¿no? Y de su vida, claro. A trabajar para vigilar que se cobren esos IBI, a vigilar que pagues esos hicios, ¿no? Por las obras, o a vigilar que pagues el ITP. Son básicamente gastos que luego tienen determinados ministerios. Y como tienen gastos, luego necesitan ingresos. En otras palabras, ellos mismos te están pidiendo dinero a través de impuestos para que pagues por esas personas que luego vienen a cobrarte esos impuestos que luego te puedes deducir, bla, 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 bla. Hoy no vengo a darte ningún consejo, ninguna reflexión, simplemente que tengas conciencia de que cada vez que te deduces algo es porque ya te han metido antes la mano en la cartera, ¿vale? Y es como un mal menor porque te lo puedes deducir. Y que cuando tratas tú, tienes mala disposición de meterle gastos a, pues bueno, a ese negocio o a esa empresa o tal, lo que estás básicamente haciendo es, sí, tú te lo deduces, pero porque alguien más va a pagar por ello. Simple y llanamente. Insisto, no estoy dando consejos, no estoy resolviendo nada, simplemente es para que seas consciente de cómo funciona el sistema en el que vives. Ahora bien, al menos te lo puedes deducir, pero tú imagínate que eres un inversor inmobiliario como persona física que ha estado viviendo, ha estado tributando fuera de España. Ya no te estoy hablando dentro de la Unión Europea, sino fuera de la Unión Europea. Ahí ya sí que te mete la mano de bolsillo bien metida. ¿Por qué? Porque no solamente vas a pagar un porcentaje superior sobre esos inmuebles, sino que lo vas a hacer sobre el ingreso bruto. No te vas a poder deducir absolutamente nada. Aunque hayas reformado la vivienda y ese año hayas tenido más gastos que ingresos, ese año vas a pagar impuestos como un campeón, porque vas a pagar sobre el 24% de lo ingresado. Imagínate que en marzo de 2023 alquilas una vivienda y ese año, bueno, pues más o menos recibes en rentas por arrendamiento 10.000 euros. Pero es que en los meses anteriores de 2023 has tenido que preparar esa vivienda que estaba totalmente destrozada y que te ha gastado 40.000 euros de reforma, ¿vale? Porque estaba muy tocada, porque la has recuperado de un estado de ocupación, porque estaba muy mal y la has tenido que dejar bien. Como has ingresado 10.000 euros vas a tener que pagar un 24% de esos 10.000, es decir, 2.400 euros. Pero ojo, vas a pagar eso sí o sí, no te vas a poder desgravar absolutamente nada. Entonces ya no solamente te han robado, te están robando, sino que además no te vas a poder deducir absolutamente nada. Eso es a lo que me refiero, que bueno, de las malas malas por lo menos te puedes deducir esa metida de mano en el bolsillo. Porque aunque tengas 100 facturas, aunque tengas el recibo del IBI, el recibo del ICIO, aunque tengas ese ITP, aunque tengas los gastos que sean, aunque tengas el gasto de notaría, todo lo que sea, no vas a poder deducirte ni gastos corrientes, ni tampoco vas a poder meterle esa amortización del inmueble. No vas a poder meter nada y vas a pagar el 100%. Es decir, te han metido la mano en el bolsillo, pero no te puedes deducir nada. Bueno, simplemente te quería traer esto porque se me hace divertido que te estén dando un recibo por robarte. Y sin más, felices inversiones y que seas muy feliz, porque tu libertad financiera, si quieres, está cada vez más cerca. Un abrazo de Charlie Hoyos de Magnates de Ladrillo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.